¡Oye! ¡Yotú, carajo! ¡Te cómenlo, Yola! ¡Suelta rápido! ¡Ay, pero nadie lo marca! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Puta madre! ¡Tapadón de galésse, carajo! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Vámonos! ¡Mundo Ortodoncia te espera! Bueno, gente, vamos a hacer la biografía en Perú-Jamaica, lamentablemente, en los partidos de segundo, no puedo ver con mi papá, pero lo está viendo muy cerca de acá, así que en el entretienpo a ver si lo comentábamos un ratito, algo del partido, esperemos que Perú se haga un resultado positivo y vaya adelante. ¡Vamos! ¡Richard King, la descarga sobre área de Perú! ¡Por Dios, un centro de mierda! ¡Están desatentos! ¡No! ¡No me estés! ¡Serge, pero es en una, hermano! ¡Serge, es en una, carajo! ¡Le pueden hasta dar! ¡Es en una! ¡Oye! ¡Yo tú, un carajo! ¡Vamos, Valerio! ¡Te voy a empilado, ah! ¡Te voy a empilado! ¡Quieres pedirle, quiero mostrarle! ¡Te muestra! ¡Te muestra! ¡Está bueno nunca, Valera! ¡Buscarra a su referente, ¿no? ¡Aquí está, Loyola! ¡Jairo Concha, nos rodean cuatro! ¡Saleo bien librado! ¡Se acompaña con Loyola! ¡Pasa la taquilla! ¡Caramba, Loyola! ¡¿Qué te pasa?! ¡Hace rato, hermano! ¡Muéstrate, Valera! ¡Ponte adelante de él! ¡Ya empieza a chocarlo! ¡Ya! ¡Para, Valera! ¡Eso es lo que te digo! ¡Tú empiezas a joder! ¡Bien, Conchita! ¡Bien, Conchita! ¡Bien, Conchita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Porque salve la Universidad de San Martín que hoy tiene un presente importante en Alianza-Lima! Te cómenlo, Yola, suelta rápido Más de dos, tres Bien Ya Máritu Máritu Márcalo Pero nadie lo marca Máta la mierda Puta madre, tapadón de Galese, carajo Tapadón de Galese ¿Qué más tapadón? Era gol, lo que pasa es que era gol Arriba lo veo yo, pero Bien, Conchita Bien, Concha Más de eso ¿Qué algo está haciendo eso? Sí Bien, Iberito Bien, bien, Iberito Bien, bien, bien ¿Qué te quiero? Conchudo Conchudo, eso es lo que yo quiero Bien, Juan Ay, Jairo, muy bien Jairo Aguanta la pelota Tú juegas, es tu partido Es tu partido muestra A la gente que sabe jugar Bien, Iberico Muy bien, Iberico Muy bien, Iberico Ay, Jairo, que le pido el permiso Pero, ay, Jairo, que le pido el permiso Como Jairo, ah Ay, no Dios, y déjalo para tirar al chibolo, carajo No, Iberico ¿Quién valera? ¿Quién era Corzo, no? Corzo se la encontró Pero lo que sí te puedo ofrecer Que hoy debutan como titulares A nivel de selección Renzo Garcés Y Jairo Concha Y Jairo, vamos Hay que patear 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 Bueno, gente Acabó la primera parte del partido Ha sido 0 a 0 para Perú Me gustó mucho lo de Concha Me gustó mucho lo de Iberico Yo creo que en estos tipos de partidos Donde Más allá de los puntos Hay jugadores que Tienen que sumar Minutos Pero Minutos que lo vea Gareca en partidos Como estos, amistosos, internacionales Bien Concha Valera también mostrándose Le falta un poco más de confianza Creo yo Bien Iberico Con bastante confianza Con bastante confianza Eso me gustó bastante de él Y vamos poco a poco Vamos poco a poco Me gusta ese rombito Que ha hecho Gareca Me gusta que Concha flote Que la pida Me gusta Youtube Mi Peña en lo suyo Pero prefiero que le metan Un poquito más de gana Bayón en lo suyo Garcés Ha salido Ramos por precaución En el entrenamiento No más Garcés Calens Loyola un poco más Hay que creerse un poco más Loyola Hay que dejar la presión de lado Hay que meterme un poco más Y yo creo que va a estar Va a estar bien Para hacer un poquito Ya ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iberico! ¿Qué te dije? ¡Iberico! ¡Carajo! Juega preparada ¡Carajo! ¡No me voy a la reflexión! ¡Perú se pone arriba! ¡Tienes buen cabezazo! ¡Buen cabezazo Iberico! ¡No sé si la cruce la puede! ¡A ver ahí está! Calen ¡Buen giro de cabeza! Mira ¡Buen giro de cabeza! ¡No es ese espacio horrible! ¡Que vea esta nada! ¡Bien Jairo! ¡Ya! ¡Pero me dieron horrible a Jairo! ¡Golazo! ¡Ay Valera! ¡Valera! ¡La le dieron bien a Jairo por el tréstimo! ¡Carajo! ¡Bien! 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 ¡Carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Valera! ¡Falta tu bola! ¡Falta tu bola! ¡A ver cómo la termina! ¡Aldo! ¡Sigue Aldo! ¡Aldo! ¡Va cómo se ve que está la cabuna! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Carajo! ¿Quieres hacer tu apague? ¡Corso! ¡Bien! ¡Willy Albus! ¡Ya viva a pegarle! ¡Prefieres la descarga ahora! ¡La prenda del área! ¡Ay mira que tontamente la defensa ni se habla! ¡Ahí carajo! ¡Esta jugada no puede pasar con Colombia! ¡Señores! ¡Ey! ¡Eso también puede de pronto representar a otro reto para mí! ¡Ey ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te emociones! ¡Ay Valera! ¡Pero no estás! ¡Me quedo mal! ¡Me quedo mal! ¡Nervios! ¡Que tiene Valera! ¡Por nervios! ¡Carajo! ¡Valera! ¡Era muy mal! ¡Y todo con el barico también! ¡En tracción le caña supera! ¡Mira Valera! ¡Por nervioso te pasa eso hermano! ¡Por apurado! ¡No se ven pasa eso hermano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¡Vamos carajo! ¡Bien! ¡Grítalo! 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 ¡No me he hecho que yo todo me da la pierna! ¡Bien Garce! ¡Bien Garce! ¡Bien Garce! ¡Ahí está Jairo Concha! ¡Pelotas para los dos! ¡Bien Jairo! ¡Muy bien Jairo! ¡Aquí está Lora! ¡Ya corre Lora! ¡Qué hombre! ¡Ay no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Sac Perú número 2 a 0! ¡Buscar a Jairo Concha! ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Cerca Perú del tercero! ¡Todavía está en la cancha Valera! ¡Iberico ya no! ¡Bien Jairo! ¡Está cuando mejor que Valencia! ¡Pero digo! ¡Se ha mostrado a Jairo con todo! ¡La ha pedido! ¡La ha controlado! ¡La ha cuidado! ¡La ha puesto mejor que Valencia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bolazo! 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 ¡Bien! ¡Bolazo, Jotun! ¡Bolazo! ¡Bolazo, Jotun! ¡Bolazo! ¡Bolazo, Jotun! ¡De Jotun, mamá! ¿Y si había algo que le faltaba esta noche? ¡Bolazo! ¡Era un bolazo de Jotun! ¡Balera! ¡Está lejos del arco! ¡Pasa! ¡Balera! ¡Pasa! ¡Le pegó al arco Valera! ¡Bien Valera! Vale, vale, ya Vale, vale, vale ¡Hay que patear al arco! ¡Hay que patear al arco! ¡Ya está! ¡Bolazo! Bueno señores, se ganó 3 a 0 Unos buenos goles Finalizando con Jotun Valera Tuvo tiros al arco Al final se la creyó Parece Ya tuvo un poco más de De ganas De motivación Metió un buen gol Y también está mi papá También para comentar Alí está abierto ¿Cómo viste el partido papá? Mira, el partido Ha salido un partido redondo ¿No? Hoy día Nareca nos ha demostrado También que tiene capacidad Para hacer Un equipo ¿No? Un equipo De la cual Ha podido sacar Gente nueva Y ha respondido Y eso es positivo Estos jóvenes Han resultado ¿No? Que han podido hacer El chico Concha Por ejemplo Ha demostrado Que ya ha rendido Todo el partido Ya ha esforzado Entonces es que es importante Que esté ese chico Desde el reino ¿No? Y Valera Pues lo está también Demostrado Que no es equipo Solamente No es jugador Solamente un equipo ¿No? Pero también Incide capacidad Para hacer La selección Hoy día se la creyó ¿No? Hoy día sí Está muy chino Muy timorato Empieza Valera Es importante Que se la crean ¿No? Y hasta los mayores Que han jugado Por ejemplo Yotubo 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 Han dejado jugar Le han dado La fecha que va De esta manera Que yo Han podido Estarían ¿Entiendes? Que son útiles Este señor No solamente Va a darle Por ejemplo El triunfo El 3 a 0 Y le vale Por la actitud Que han tomado Los chicas Sí Me gustó La de concha Esa actitud Que es Concha Atrevido Conchudo Iberico ¿No? Iberico Conchudo Con huevos Hay algo que yo No negocio Pa que es La gana Te la agarra La gana La gana de jugar Y todos han corrido Y todos han estado Corriendo el partido Pero no solamente El 3 a 0 Que nos hace bien Porque también Vamos a ir Ya con un equipo ¿No? Vamos con Presionando A los titulares Para decir Mira hay gente atrás ¿No? Hay gente atrás Que te puede Te digitar el puesto ¿No? Entonces El 4 a 0 Tiene que correr Tiene que amarcar Tiene que hacer Tiene que saber Cuidar tu puesto Porque si no No te va a ganar Eso es lo que A mí yo diría Que eso es mejor Que la alianza Pero para río Más que lo mejor Yo también lo ve La alianza Un poquito Que el soltó Y ya se soltó Se soltó Que le quitó el miedo Y comenzó a pedir Y comenzó a dar ¿No? Entonces Era agarra de eso Todo Y ataba gente Chávez Chávez ¿No? Garcés También Garcés Carretilla Se ha tirado Como río ¿Quién es Garcés? No lo conocemos No llego La conchemos Claro La gente ahora Ya lo va a conocer A Garcés El partido de ahora Es un partido más interesante En cuanto al resultado Es lo positivo Que hemos sacado Y creo que Nos sirve para poder Ir a Colombia Tranquilamente Y traernos el triunfo Vamos Nos vemos en la próxima Vio recién Muchachos Contra Colombia Y con mi mamá Ahora sí Chao